¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a una pequeña celebración que nos han metido por la cara, aunque bueno, al fin y al cabo, según me han comentado la gente del chat que por cierto, estoy en directo, no sé si cuando haya subido esto, seguramente sí, siga en directo, os recomiendo pasarnos por aquí porque tanto hoy como mañana estaremos hoy programando el Hot Tap y mañana haciendo el Hot Tap, para quien no se lo crea, si es que... Lo voy a sacar y así hago tiempo, para los 8 minutos, para poneros más anuncios y ganar más billetes ¡Pum! Tengo aquí la piscina, no se ve el aro verde, no es que sea una piscina muy especial, no se ve el aro verde porque estoy usando un croma como podréis ver, tengo ganas la verdad, no sé cómo va a salir esto pero tengo bastantes, bastantes ganas de realizar el Hot Tap, mañana en Twitch a partir de las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, no lo sé, nos echaremos agüita, tengo manguitos, tengo flotador, tengo bañadores, por supuesto, más cositas ¡Pastaos por el canal de Twitch! ¿Estáis povos o qué os pasa? Bueno, vamos para allá Hoy vamos a hablar del nuevo evento que ha entrado en My Hero Academia de Strongest Hero un evento festival por la celebración del mes de juego que sinceramente está bastante bien, oye, no me lo esperaba para nada de hecho, no creo que se lo esperase a absolutamente nadie y sí que es cierto que no hay un evento jugable como tal que esto es lo que sigo, por así decir, lo que sigo criticando, por así decir aunque, bueno, ya me han dicho que me vaya haciendo la idea de que lo más normal es que no vaya a haber eventos jugables, sino que tengamos este tipo de eventitos de puzzlecillos, de recompensas extra y demás y ya está pero aún no pierdo la esperanza, de verdad, aún no pierdo la esperanza así que sin más, vamos a tener tres apartados en esta celebración como habéis visto, pues aparece justo al lado de Aizawa Sensei ahí tenemos el botoncito de festival tenemos un apartado que es como un pequeño login en el que diariamente vamos a poder popear un balón, un globo y conseguir una recompensa que son de las posibles que están abajo en la, bueno, donde nos pone abajo que hay recompensas, sin más me han dicho, así de primeras, eh, lo vamos a hacer de primeras y vamos a comprobarlo me han dicho que el balón de abajo a la derecha es el que tiene las monedas como me han mentido, Yeliost se va baneado, así que ¡pum! perdón, eh, ¿qué ha pasado? bueno, no he entendido muy bien qué ha ocurrido así que sin más, nos llevamos el oro, eh, no he podido comprobarlo yo os prometo que he tapeado os lo prometo, lo habéis visto, eh lo habéis visto bastante fuerte, pero bueno no me ha salido bien, debe ser que soy un mal jugador así que sin más mañana lo intentaremos de nuevo vamos al lío luego tenemos un nuevo modo en el cual parece ser que tenemos como distintas stage no lo he probado aún, de hecho muy seguramente lo probemos en este vídeo, y vamos a tener bastantes recompensas, tenemos el normal mode y el endless mode, según me he mencionado el endless mode es, por así decir algo más complicadillo y que tienes que tener bastantes personajes o algo así lo he estado viendo por el chat tampoco tengo mucha idea porque no lo he probado pero como estáis viendo, en el normal mode parece que no hay ningún tipo de restricción insisto, ahora lo probaremos mientras que en el endless mode parece ser que vamos a tener como un límite de tiempo y cada stage que completemos nos va a dar más 4 segundos así que ya iremos viendo también, como ironía de la vida tenemos como líder, por así decir de lo que es la categoría del normal mode a nuestro querido amigo Mineta así que, feliz, muy pero que muy feliz insisto, ahora lo probaremos porque tal pero, vamos a obviamente centrarnos en las recompensas tenemos aquí, en el apartado de arriba donde estáis viendo el regalito unas cuantas misiones las cuales nos van a dar bastantes buenas recompensas entre ellas, tickets para sumonear en el banner de personajes permanentes vamos a tener también cartitas que sí, ítems para subir de nivel que sí, ítems para subir la afinidad y así sucesivamente además de también este tipo de estrellitas las cuales nos van a servir para canjear en la tienda tienda que tenemos por aquí la cual tiene una auténtica barbaridad de recursos lo primero y una de las cosas más importantes aunque parezca que no 10 paquetitos de estos de pet con estamina cosa que se agradece bastante con 50 de estamina la verdad es que se agradece bastante luego, una carta aleatoria entre 4, 5 y 6 estrellas aquí os deseo muchísima, muchísima suerte ya me han dicho muchísimas personas que le están saliendo la carta de 4 estrellas así que pues bueno ya lo iremos viendo y luego aparte pues 5 tickets del banner de personajes promocional y 5 tickets del banner de cartas promocional cosa que me viene muy pero que muy bien porque sabéis que sigo buscando la carta EX de Aizawa que me falta que recordad que bueno que el banner va a durar únicamente una semana así que tenemos un tiempo bastante limitadito para intentar conseguirlas así que esas 5 cartas me vienen de locos con lo cual vamos directamente a probar el evento vamos aquí a The Two Hero vamos a darle a Star Challenge y lo vamos a probar no tengo ni idea insisto me han dicho que es como un pequeño puzzlecito Deku 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 ahhh vale o sea que simplemente tengo que buscar a a los personajes en cuestión ya está o sea es así como puzzlecillos ¿no? pues lo que tengo ganas de probar es como tal el el evento como tal de Lendless que es el que me han dicho que es bastante complicadillo y tengo bastante curiosidad por saber que que ocurrirá vaya o sea que hostia puta muchos Dekus vale ahhh vale la siguiente stage estará disponible tomorrow con lo cual no vamos a poder pillar todas las cosas pero vamos a probar también el en Lendless el Lendless Hero ¿vale? vamos a probar también el Lendless Hero en el cual tenemos que buscar a Izawa hostia puta 1, 2, 3 4 no lo veo no lo veo está Giro está Giro este se ve muy fácil la verdad este no sé si se va a ver tan fácil disculpadme estoy concentrado ¿vale? sí, sí que se ve fácil sí que se ve fácil vale Giro 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 cosas en la cara cosas en la cara cosas en la cara 1, 2, 3, 4 no la veo no la veo aquí 5 estamos bien Momo 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 Shigaraki 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 full focus gente este también se ve bastante bien Tokoyami es un pollo se tiene que ver bien se tiene que ver bien pum 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 eh pum vale vale estamos bien estamos bien lo hacemos fácil lo hacemos fácil lo hacemos fácil creo que la idea era hacer como 50 o así no lo tengo del todo claro pero que era como como hacer 50 si no recuerdo mal Froppy 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 ¿dónde está Froppy? Froppy Froppy ¿dónde estás aquí? bueno no me va a salir muy bien no creo que esto vaya a salir bien Momo 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 hay que hacerse 120 stage vale perfecto ¿qué me ha pedido? vale Froppy otra vez no había visto a Froppy Giro 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 ahora me están pidiendo 4 solo pollo 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 está Davi está Davi está Davi Shigaraki lo tenemos no mierda me equivoco Davi 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 que ganas tengo de que salgan estos personajes en el maldito jueguito de verdad cada día se consiguen 20 segundos extra comprendo 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 ¿dónde estás? aquí vale pues vamos a intentar hacer los máximos posibles obviamente para conseguir las máximas recompensas posibles pero si hoy no lo conseguimos pues bueno diariamente va a ser cada vez más más sencillito ¿no? así que tampoco os preocupéis si hoy no podéis hacer la máxima puntuación posible porque tal y como me están diciendo pues cada vez es más fácil la mineta lo reconozco muy fácil es muy sencillito minetas que es mi main ya lo sabéis froppy froppy así que maravilloso pues vamos a insisto hacer los máximos y a recoger ¡eh! me ha pedido uno más uno más aquí me parece muy mal que vayan variando de una para otra me parece bastante bastante mal Bakugo la primera vez que sale Bakugo pam 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 estamos bien estamos bien estamos bien que hace speedrunner soy buenísimo en este videojuego papapapapam david 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 pum 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 mierda por fallar te quitan puntos me imagino que sí ¿no? no veo el caminari no veo el caminari no veo el caminari vale cuatro hemos vuelto a cuatro hemos vuelto a cuatro hemos vuelto a cuatro papapapam había había un reloj había un reloj seguro que el reloj era importante lo pillo hay relojes gente cogiendo relojes igual los relojes me están quitando tiempo no lo sé la verdad eh momo 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 reloj dos segundos maravilloso Bakugo 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 más Bakugos más Bakugo pam 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 eh pam este está vacío por la cara hay más Bakugo muchos Bakugos oh Endegur bueno este se ve este se ve demasiado fácil la verdad pum 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 mierda ese no es este 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 pum 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 iba a poner casi ciego pero no soy sub lástima eh un araca Deku estamos bien pum 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 este es que se ve muy fácil eh el bomberito se ve bastante bastante fácil se agradece la verdad dios están todos juntos ah pues no me falta uno ¿dónde está aquí? pum 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 todo rico 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 ¿cuánto llevo? Fropi eh Fropi me cuesta mucho verla eh Fropi me cuesta mucho verla no la veo no la veo no la veo no la veo lo llevo bastante mal lo llevo bastante bastante mal lo de Fropi Fropi me parece bastante complicada de ver Momo, 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 una Momo, 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 dos, tres ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¡Una en cada esquina! Está bastante feo, ¿eh? Está bastante, bastante feo Eh, Caminari, 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 Caminari Eh, hay otro, hay otro aquí Qué agonía a farmear chips Yo de hecho me quiero poner a farmear chips hoy Que lo he hecho como incluso de menos Vale, eh... All Might, All Might, All Might No, este no es All Might, All Might Kirishima, la primera vez que me sale También es pelirrojo, así que tiene que ser relativamente fácil de ver Eh... Buah, es complicado, es complicado, es complicado No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo estoy viendo, no lo estoy viendo, no lo estoy viendo Aquí Cuánto no lojor de frente hasta el 17 Un par de semanitas respecto al día de hoy Eh... Mumu, 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 mumu Mumu, 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 mumu ¡Joder cuántas mumus! El paraíso de mi neta ¡No! ¡52! Pero he hecho poquísimo, ¿no? Bueno, recogemos las recompensas Que aquí hay bastantes 52 entiendo que es poquito, ¿no? Recogemos las recompensas, que es lo importante Nos vamos aquí Y hacemos pum Pum Y pillamos la carta, ¿no? Lo mejor sería pillar esto Pero vamos a pillar la carta Así que vamos a probar solo Lo primero El banner de Aizawa Cinco cartitas ¿No ocurre? Voy por Pity ya, muy avanzado Para ser un banner de cartas ¡No! ¡Qué lástima! Bueno, está muy bien 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 Vale Nos vamos al Fuse Advanced Fuse Y metemos aquí ¿Por qué no me salen? Ah, claro Porque le tengo que hacer el reset a este Siempre queda bien en los putos vídeos Es que Tení O sea, si hubiese salido la otra Hubiese podido Conservar La La carta Si hubiese salido la otra Me podría haber conservado la La otra Pero bueno Que muy contento Obviamente Muy, muy, muy contento Maravilloso Ya tenemos las dos cartas de Aizawa Que es obviamente algo que Que tenía que ocurrir Tenía que ocurrir Y lo sabéis Así que es maravilloso Luego las Las subiré de level Así que genial Y ahora vamos A lo importante ¿Vale? Ahora vamos a lo importante Bolsa Conexionables Cogemos el oro Que también Se haga F La verdad es que el evento está muy bien El evento está de locos El evento está increíble Se ha intentado 5 estrellas Supongo que no está mal Supongo que no está mal Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like La verdad es que el evento está en sí Bastante decente Y me alegro De verdad Que Ya va tocando Que hagan este tipo de cositas Que Que vayan contentando un poco más a la comunidad Que el inicio del juego Ha sido bastante Bastante criticado Y joder Que se lo están currando Vamos a darles De verdad Un voto de confianza Que está todo tirando bastante bien Y tenemos cositas chulas Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dale like si es así Y nos vemos en el próximo Hasta luego